Detrás mío está el club de Calchín y en este momento, después de que el intendente de la ciudad de aquí le hiciera todos estos homenajes que estaban previstos, en este momento está hablando Julián Álvarez aquí agradeciendo todo tu apoyo desde sus comienzos en todas las situaciones que le ha tocado vivir y bueno, realmente una emoción tremenda, mucha emoción de la gente aquí de Calchín. También se ha llegado todo el mundo aquí al club, incluso mucha gente que nos llama la atención de distintas localidades. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿dónde son? Buenas tardes, somos de las Junturas. El Silvino está aquí con la remera puesta. ¿Lo aman a Julián? Yo, lo andamos en todos los partidos, mientras que podíamos, el domingo fue una emoción enorme cuando directamente el que levantó la copa, no, no, es una sensación más allá que es alguien que es cerca de la localidad nuestra tener a alguien cerca que nos identifique de esta forma. No, no, es muy emocionada. Aquí, vamos a ver los chicos, los más jóvenes. Por acá tenemos la araña, ¿pero es Julián o no es Julián? ¿Cómo estás? ¿Contento, disfrutando de este homenaje? Sí, muy contento porque voy a Julián. Muy bien. Bueno, ¿vos de dónde sos? Somos de Oliva, a 100 kilómetros acá de Calchín y bueno, nos moviliza Julián por lo que es él, por la persona que es, estoy mucho más. Aparte como deportista, como, como, es un excelente... Mientras se escucha el Dale campeón en el club... Como de Sacanta. ¿Vinieron aquí para verlo Julián? Sí, yo cuando era chico jugaba con él, es una maravilla, siempre jugó bien y un chico muy humilde, siempre salió adelante como lo demuestro siempre y fue un orgullo. ¿Y qué jugabas? Yo jugaba... Siempre, lo que tenía que era siempre la humildad de él, él le hacía un gol y podía ser bien, pero no, él le hacía el primero y los otros lo hacía en todos los otros, te voy a dar los pasos para que lo haga los goles. Bueno, ¿y vos seguís jugando el fútbol? Sí, estoy jugando en la localidad de Sacanta, que es la localidad vecina de acá al lado y bueno... ¡Suscríbete al canal!